Más nada que decir, pues vamos entonces a echarle la crecería de Aquascaping, aquí con nuestro amigo Brian Soto. Un aplauso por favor. Bueno, vamos a empezar con... La definición de que Aquascaping. Pues, como pueden ver, el Aquascaping es una práctica llevada al acuarismo, que conlleva arte, diseño, planificación, imaginación, destreza. Yo diría que, más que todo, imaginación. Ya que, si no te imaginas, no puede hacer ningún Aquascaping, porque no te serviría nada realmente. Este, se utilizan, este, se puede aplicar a cualquier tipo de agüero, ya sea salada, plantada, solamente, este, ciclido africano. Pero, vamos a enfatizarnos en, empezar a pensar que es donde más se ve este movimiento. Este, también se puede, normalmente se van a utilizar troncos, hojas, elementos naturales, para hacer el Aquascaping. Este, bueno, en el Felipe, hay como una regla o norma. Estas, pues, se utilizan, se deberían siempre utilizar, no es obligatorio utilizarlas todas. O siempre vamos a utilizar una planta, o si puedo utilizarlas todas, también, eso depende de cómo uno lo quiera hacer. Este, lo bueno de las reglas es que, si tú te llevas por ellas, les decía, pero, en todos los Aquascaping que yo voy a poner aquí, vamos a ver que van a seguir las reglas. Lo bueno es que, si tú te llevas por las reglas, es, obviamente, más fácil hacerlo. Que uno, uno sale, uno sale de la mente a hacer algo nuevo, y si, y que, al fin de cuentas tú lo veas, dirás, no quedó bien, o aquí pasó algo, pero con la regla se hace más fácil. Bueno, empezamos, la primera, que es un punto focal. El punto focal, es una parte, donde tú vas a poner las plantas del Aquascaping, la planta más llamativa, o una foca, o un tronco, que sea el más llamativo. Una persona, va a mirar, el aquello ya ha hecho, a ver si, pongo una foca. Verdad? Este, este es un aquello de estilo holandés. Cuando una persona va, a mirar esto, primera vez que hay cien vas a, va a notar, esta punta de aquí. Ok, ¿por qué? No es la planta foca, mientras el problema, son plantas bellas. Es el punto, cuando una persona va a ver, obviamente se va a dejar para aquí. Estaría de aquí. Y, ¿por qué necesitamos un punto de, este, un punto focal? Pues eso es la unidad de acuario. Si tuviera dos puntos focales, uno aquí y otro por acá, una planta foca aquí. Pues ya crearía, como una división, en los dos lugares. Y la persona, como que se esté confundida, a donde a mí. Pues siempre se tiene que poner uno, mamá. Y, yo sé que hay muchas cosas que hay escritas y eso, pero como te caes rapidito, me voy a estar explicando parte por parte. Sí. Pero para, para saber, me voy a estar mi mente, voy a tomar. Lo que me pedí, eh. Ajá. También, esto se parece que es un punto focal. Y está más centralizado. Pero, es verde, y de vuelta son verdes también, que quizás, una persona puede mirar esta, o aquí primero, o simplemente se vea por aquí. ¿Cómo va a ser un punto focal? Pues, fácil. O sea, este, como vimos, planta foja, entre la planta verde, el punto de la planta feo, hacia el punto focal. Aquí, el punto focal es la piedra del medio. Es fácilmente, lo primero que hay que darles cuenta es la piedra, que es sobresaliente en el medio del acuario. Aquí, otro punto focal sería el tronco. Realmente, estaría aquí. No se va por estar aquí. Porque, es un punto que aquí no se ve bien, pero, este, es un punto más llamativo en todas las ruedas. Entonces, puede parecer un poco confuso lo del punto focal. Este, pero, medio ambiente, por la opción ajera. Por ejemplo, en este próximo. Aquí, pero el punto focal es la piedra, porque no es la verdad, porque no es la verdad. Esto casi sale igual. Pero, si tú das cuenta, yo, entre, la parte B, que está aquí hueca, que no se ve mucho. Pero, esa parte hueca, este, un poco más al lado, aquí, se hace un punto focal. Si tú ves bien esto, no está exactamente en medio. Esto, un poco para acá. El centro está por aquí. Y, más o menos, por acá. Si tú ves esta parte de aquí, es más grande que esta de acá. ¿Por qué también hacemos esto? El acuario no puede ser de simetría. Si estás en este mismo medio, el hueco, de la parte sin planta, hay muy medio. Y, esta parte de aquí, es más grande. Hacemos un lugar simétrico completamente. Y, que no, en la naturaleza no hay lugares simétricos. Ni hay la misma piedra acá, la misma piedra acá. La misma planta está exactamente en la misma posición. Este, si lo hacemos simétrico, se van a dos partes artificiales de la rueda. No se va a ver a lo natural. Y, aquí, como pueden ver, este, existe, que, si esta parte, aquí no se nota mucho, pero aquí no es tronco. Que hace que esto sea más grande que acá. Este, con la próxima imagen, vamos a ver que el punto focal se sitúa, más o menos, de en medio, hacia dos lados. Esa es la segunda regla. La regla de oro, le dicen. Este, es de famosa, este, y viene de mucho tiempo atrás. Súper tanto de los griegos. Esto se utiliza en pintura, este, en escultura, y ahora, también en aquascriptas. La relación, es un número de 1 en 1.6, 18. Más o menos, no siempre vamos a decir de 1 a 1.6. Y, ¿por qué se hace? Porque ellos se dieron cuenta que esa es la relación más grave para los humanos. Aquí la podemos ver. Esto es, esto es un acuario hecho por Tabachamá. Es una persona, esa es como el, el que empezó con, la persona más famosa en estos acuarios flan. Como pueden ver, en uno de sus, muchos acuarios que han hecho, vemos que utilizó la regla. Aquí mismo. Y también, ahí se sitúa el punto focal. Este, en este caso, una planta roja de background, que es esta de aquel acá de background. Como podemos ver, el punto focal, no necesariamente tiene que ser, como dice la regla. Pero siempre, no nos deja llevar, por la G, este, es mejor ya llevar para la G que ponerlo en cualquier otro punto del acuario. Porque tampoco nos queremos descentralizarlo mucho. Porque, por ejemplo, un punto focal que esté por acá arriba, se ve como que bien lejos de todo. O que esté por acá abajo, como que, no marcha, como que, a la persona que logra no le va a agradar. Tiene que estar, más o menos, no exactamente en el centro. Porque, este, siempre un poco al lado, porque si lo ponen exactamente en el centro, supuestamente dicen, O sea, por el proceso de esta regla. Si está exactamente en el centro punto focal, va a tender también a dividirlo. Está así, el centro, tú vas a buscar para allá. Y va a ser centralizado en esa área. Ok, está, no solamente tiene que ser así, pero también puede estar a que ver, y ser por acá la línea, y ponerlo acá lo mismo. Hay varias formas de estirar el punto focal, para que se pueda estirar así, aquí, o horizontalmente también. Pero, este, ya, solamente un punto focal nada más, y esa es la regla, la famosa regla de oro. Aquí vemos, esta es una persona montando un apescaping. Si tuvieras bien la línea que tiró, son las reglas de oro. Si ves, aquí está, igual que la que vimos pasamente, que es esta línea de aquí. Pero también tiró la misma al otro lado, y tiró, este, horizontalmente. Este, que hay siempre uno, pues, pues, para ser algo sencillo, no tiene que estar tirando tanta línea, sino, tira una nada más, y ahí empieza con el punto focal, y a seguir, o, este, seguir empezando a hacer el apescaping de ahí para abajo. Este, si ya te quería algo más, más a fondo, pues, empiezas a tirar más línea, y a mirar, a mirar, a ver cómo más o menos te va a salir. ¡Gracias!